¡Ajá! La cámara está muy arriba ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Aquí está Axel Y va a ganar Ok, ok Ok, oh ya No puedes tú conmigo Porque este no va más Este ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hoy vamos a jugar un juego que me recomendó el chocolatero Este O sea, todavía que el hijo de su puta madre Me mata, me cambia todo el sketch de la semana No, no es cierto Me recomendaron jugar este juego Que es como remodelación de las casas Y ahorita que acabo de perder un nuzloc Y pues traigo varias seres como abiertas Por decirlo algo así Pues se me ocurrió que era muy buena idea empezar este juego Y poder tratar de como tener Como saber exactamente bien de qué trata Y vamos a empezar a hacer como con nuestra casita Bien de qué trata Y vamos a empezar a hacer como con nuestra casita Ok Vamos a... Traigo galletas marías Ahí está No logro poner un celular Ahí está Ahí Tenemos que... Tirar la basura Es por tratar de comprobar ¿Qué herramientas tengo? De momento solo tengo las de mover ¡A la madre! Ok Aquí La chinga ¿Así se puede? Ok Ah, pues Ok Esto es Un puto asco Limpieza todavía no está disponible Ah, la merga Está todo hecho Carajo Ahora todo el tiempo voy a recoger pedidos Y comprar casas para moverte en ellas Aún no puedes permitirte el ojo de comprar una casa Pero parece que tienes Primer pedido de un bolso de carro electrónico Ok Basura Basura Ok, tú Quédate ahí No No, joder Quédate aquí Ahí está No puedo tirar eso No puedo tirar eso Pues estoy de que todo esto me sirve Así que vamos a usar el ordenador A ver Sandra Lo va a matar Lo va a matar Adoro las pinches galletas marías Me maman las pinches galletas marías Ok Ok Ahora tengo una fregona El pasto está extremadamente alto Vamos a limpiar aquí Vamos a limpiar aquí Enciende la luz Ok Vamos a cambiar de herramienta Ahí está Eso está bien Tirar Tiramos la basura Tiramos la basura Qué puto puerquero Güey O sea, no solo el vato entró a la casa Sino que igual aparte entró a la casa Y se puso a Creo que esto va aquí A la verga Qué santo puerquero Ok Ok Tienda Estraciones Ventilador Timbre Radiador Radiador Ok 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 Ya montamos El radiador A ver Vamos a limpiar esto Primero que nada Vamos a acomodarlo Vamos a pasar también Vamos a dejarla mientras aquí La idea es esta ¿No? Ok Ok Entonces solo falta limpiar toda esta madre ¿Eso era sangre? Güey Aquí mataron a alguien ¿Qué pedo? Güey Márcale a la puta policía Tu ex novio está psicópata Qué verga No Oye Es que el que hierro mata Hierro muere No O sea Se ve claramente Donde el vato O sea El vato no solo entró a tu casa Y hizo un destrozo O sea El vato entró a tu casa Y mató a alguien Encima falta un cuchillo O sea Encima falta un cuchillo El novio mató a alguien Y encima lo violó Porque esto está lleno de mecos Me está dando mucho asco este pedo En vez ¿Para qué componer mi cuarto? Si puedo limpiar un cuarto virtual Si puedo limpiar una casa virtual Ok Acomodemos esto bien Creo que ya Ok Creo que ya Volver a la oficina No me gustan los juguetes infantiles No quiero tener niños Está bien Si hablamos de juguetes Siempre he preferido Los sexuales Bien por usted, señora Los galletas Los galletas, María Son una puta onda Bueno, ya que hice el primer encargo Vamos a limpiar un poco Mi desvergue Que sana No hay ¿Por qué? Me gustan los juguetes infantiles Los juguetes infantiles Que tal vez No hay Que tal vez No hay Como ve Dormiré en el jardín Si me lo permiten No entiendo Ah, ya entendí ¡Perfecto! ¡No puedo pasar! Ahora ya no puedo pasar Ok Cama por el amor de todo lo bonito ¿Cómo que no la puedo dejar en el piso? Ok Ok Ahora sí Voy a acomodar la cama A como se me hinche La bendita gana Gracias Despacito Así me gusta más Bien Bien Y... Bien Así Ahora la moto Cierra Pues ya hemos tomado la decisión De ponerla aquí ¿No? ¿Se la puedo dejar acá? ¿Se la puedo dejar acá? Al fin y al cabo da igual Ah, no me deja limpiar acá Quiero limpiar mi casa Es un asco Joder Joder Ok Tengo otro correo ¿Cómo que con... Al parecer no hice el encargo Simplemente es como de que me fui a la verga Ok Si ya terminé el encargo ¿Qué hago? Ah, ahí está Dos cuartos de baño es el mínimo Es lo mínimo que necesito mi culo Con tremendas cagadas que me marco Ok Ok Si Ok 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 ¡Qué ver... ¡Qué verga! No sería mala idea poner el plato en la estufa, pero... Ok, sabes que no importa. Yo lo que vine a hacer era limpiar. Ah, no, la cama ya es así de sucia. Ok. Ok. Ah, visión percibida. Puedes ver algo en la mini mapa. Manos rápidas. Limpio 25% más rápido. Me gusta esta. Montemos el radiador. Ok, vamos a poner las tuercas. Me gustan este tipo de juegos relajantes, aunque no suelo explotarlos tanto en el canal por lo mismo. Porque pues, al fin y al cabo, son juegos para estar tranquilo. Tranquilo. ¿Apuntabilidad? ¡Bien! Manitas. Monta un momento para el ser más rápido. En luz un 20% más rápido. Montador a su lejos. Sustienes atrás de atrás jugando de paredes a la vez. Montador. Monta un momento para el ser más rápido. Ok. Ok, tengo dos. De Karolina Kowalska. Orden en el garaje. Ok, solamente es... Estirar las cajas y la basura, como los neumáticos viejos. Ok. Tengo que recordar nada más hacer eso. Y que no limpiaran las ventanas, como... ¿Por qué? Me dejaron en el garaje. Espera. ¡Hulk! ¡Aplasta! ¡Strongman! Caja vieja, caja vieja. ¿Por qué no quiere que limpie las ventanas? Wow, son una cantidad exagerada de neumáticos. ¿Por qué no quiere que limpie las ventanas? Ok, solo los viejos. Los nuevos, no. Y que limpiara todo menos la ventana. Ah, ok. ¡Dios mío, con esta gente! ¡Dios mío, con esta gente! La puntabilidad. Visión perspicaz. El invasión a la basura, más a la basura, no alcance. Ok, me gusta esto. ¡Qué relajante la música de este juego, eh! El chocolatero tenía razón cuando está muy buena como para ponértela para dormir. Ay, hoy ha sido un día, eh, entre comillas, tranquilo. O sea, la verdad, eh, anoche nos quedamos platicando hasta algo tarde del chocolatero y yo. No, entonces, este, pues ya me dormí algo tarde, 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 pero... Ok. Quitamos esto. Mira, como tú quieras. Yo te las acomodo. A como tú me las dejaste. Ok, aquí necesito limpiar. Obvio, pasa la escoba en la mesa. No, sí, entonces, sí, ¿sí quieren que limpie la ventana? A la verga, a la madre. A la verga, a la madre. Pues, ¿sí? ¿Qué? ¿Cómo? Ya me iba, ya me iba a volver a quejar de que cómo se había acomodado mi cuarto tan rápido si ni siquiera estaba en él. ¡Ay, Dios! Mi oficina. ¿Estaba volviendo a ver Dr. Stone? Este, porque la verdad me parece una serie excelente, o sea, es una muy, muy buena serie. Este. Permítame un segundo. Ah, no, ya recordó. Tengo un problema, chicos. ¿Te has dado cuenta que el tío de la galería de la tableta puede seleccionar cualquier imagen del disco y utilizarla como postre imagen para colgar a la pared? También puedes utilizar los tíos de los tíos de la cámara para tomar fotoset. Ok. Raior, cuando tengo que pagar por algo, o estoy comiendo desde el pecho, no pago. Se acerca el invierno, los inviertos son duros. Gasto en tierra de darles, móntalos. Se dice, por favor, hijo de la gran puta. Es. Te voy a montar, pero a tu madre. Es. ¿Qué? ¿Qué relajante es esto? O sea, ya fuera de todo lo normal. O sea, ya fuera de todo lo que estaba comentando. Entonces, aparte, la verdad, es un juego muy, muy relajante. O sea, no tienes que estar preocupado por nada. No tienes que estar haciendo básicamente nada. Solamente tú ir a limpiar tu casita. Es mucho más relajante que limpiar tu propia casa. Oh, va a tener un bebé. Ok. Montemos. Y arriba ¡Qué bonito! Aprendeamos la puerta Este ya está montado Este ya está montado Radiador de baño Ok No, dice de baño Ah, instalaciones Ah Radiador de baño instalable Es este ¿Lo creí aquí? Ajustamos esto Y le ponemos su tapita Ajustamos esto Y le ponemos su tapita Y me va a faltar un cuarto Este Es un radiador normal Así que Montemos esto ¡Listo! ¡Listo! ¿Qué pasillo? ¿Qué pasillo? Pues aquí Montar un lavabo Ah, o sea Sí quería un lavabo Pues nos vamos aquí Cerramos esto Instalaciones Instalaciones Ah Grifría de baño No te voy a instalar un oculero No te voy a instalar un oculero Así Ya, sí Ya, sí Ahí ajustamos esto Ahí ajustamos esto, ¿no? Ajustamos esto Después esto Le colocamos esto Ese estuvo Enroscamos esta ¡Listo! Beneficio 813 Ok O sea, le voy a comprar uno más barato todavía Pero prefiero hacer un buen servicio Un servicio Un servicio Amarato No, y aparte no compré el más caro O sea, realmente no compré el más caro Cambio a Amarato Buongiorno Creo que me gustaría darle a la casa que compré Un toque más artístico Toque más artístico Ya que es bastante simple Me gustaría pedirle que pintara en alguna de las paredes de la sala De esta pintura color amaranto Las demás No De la rola española Las demás paredes quedarán muy bien en gris Ay, casi se me olvida Ok, ¿qué es lo que quiero acá? De la sala con pintura amaranto Y el resto de gris Casi se me olvida Reparar los enchufes que no funcionan Versí de antemano Manda Johnson Ok La caja amaranto El resto gris Y reparar los enchufes Será bastante fácil Es lo que hay en la herramienta A partir de ahora podes pintar paredes con bruxas Solo tienes que usar la tableta Ok Ok La sala es la que quiere de este color Entonces ¡Ajá! Se fue a la puta Ok Color amaranto ¡Ah, gris! O sea, quiere que aparte Cómprale esta gris Ok Paredes Sonrisa banana Momento Eosina Rosindú Eosina Amatista Así Color abeja Felicidad piña Abismo Verde fuerte Moneda de cobre Fresa Rojo Mandarina Rosa pastel Amarillo soleado Almendra Arena A la madre ¿Cuántos colores? Café con leche Azul cielo Amaranto Aventura Puede ser este Creo que es este Yo creo que la mediana Me da Oh, ya puedo vender cosas Ok Ok Entonces Música Medio Bajo Científico Música 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 Quiero pensar que esta es la sala de la casa Si esta es la sala Es una sala comedor Estoy mamadísimo Lo bueno es que esto pinta hasta abajo ¿Cómo va esta pintura? Relajado Pintura ultra rápida Pinta 25% más rápido Siento que esto es mejor Uy los de pintura me van a servir un chingo ¿Cómo va esta pintura? Esto no lo puedo pintar O si A ver De aquí Compremos más pintura ¿Qué es esto? Negociación Precio a negociar Posiblemente mejorar los precios Aumentar la posibilidad de negociar De los precios más 5% Cargo rápido Regresión de encargo Menos 1 Salario más elevado Si Si Pintura Pinta 25% Precio a la vista Agarra más pintura Este juego es Paz wey O sea Gasta algo Puedes utilizar uno de los tipos de andamios Dependiendo de la altura de una pequeña escalera Estaría chido tener uno que gaste No tanto que no gaste tanta pintura Sino de que no Checaré si puedo meterle más cosas en pintura Porque si Si llega a ser una hueva el hecho de tener que volver Y regresar a agarrar esto ¡Gracias! 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 Y regresar a agarrar el tiempo ¡Gracias! ¡Gracias! el hecho que pueda comprar una escalera y después venderla me parece buena idea así que ya casi terminamos vamos a regresar el refrigerador a su lugar ok, compremos una escalera ah, o sea que también puedo hacer esto hostia hostia ok, cárgala hostia 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 como que no puedo porque no ok, vamos a intentarlo de nuevo ahí está ok, ahora movemos la escalera ok, ahora movemos la escalera si llego ah, tal vez debí comprar el medio ok, vendamos esto ok, ahora movemos la escalera ok, ahora movemos la escalera funciona ahí está ok, what the f- Ah, ok 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 ¿Es el único que no funciona? Ok 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 ¿Cómo que un 75%? ¿Es el único que no funciona? ¿Es el único que no funciona? ¿99%? ¿Qué parte me quedó sin pintar? ¿Qué parte me quedó sin pintar? ¿El de las ventanas será? ¿Se ve bastante bien para mí? ¿Qué otra cosa hay que reparar? ¿Será que como esto es azul? Pues creo que sí ¿De dónde entendí que me faltó? ¿Qué? 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 a ti no te quiero para nada y nos compremos cosas para la casa una puerta barata una puerta negra estaría bien no te pases wey que puto hace ¿sabes? vamos a comprar el radiador para el baño vamos a comprar todo esto este juego llega a ser muy adictivo ¿eh? ok 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 entonces o sea mi cama igual está hecho un asco ok ok entonces vamos poco a poco ok ok otros para montaje no acá aquí fría del baño una que no sea tan cara me gusta como se ve así vamos a pegar vamos a pegar el tapón ¿ya? ¿eso fue todo? ok compremos ahora un lavabo este es bonito y está barato para que combine montemos montemos esto listo listo ahí me falta una excusada grifería del baño grifería del baño uy estos son bonitos este allí allí güey que interés o sea sé que esto probablemente no lo va a ver ni madres de gente pero yo estoy súper entretenido aquí eh lo que lo que o yo lo que le O sea, todavía me falta Comprar mi Mi cama Pero Ah, y todo Y toda esta madre El hecho de poner todos acá es como que igual es una Medio hueva porque pues es como De que O sea, de todos modos Lo voy a tener que quitar Pero aún así Ok 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 Ok, subamos Ya no hay manchas Perfecto A todos modos voy a tener que volver a poner y levantar de nuevo Toda vez esto Así que Quédate ahí La llave Allen La llave Allen Y mi famosa tasa Ok Ahora Ahora Estaría precioso que me dejaras Ok Ok bajar el martillo así el cerrucho por acá mi tacita aquí todas las herramientas que ocupo las voy a dejar por acá y la llave Allen ahí que son feos como ellos solos ok necesito primero la cama muebles si pero necesito primero una cama donde están las camas ay que bonito son sofás ok ahí está cuál es la más barata que no se vea tan culera creo que esta si creo que esta 300 200 ah mira me gustó esta me gustó esta uuuh ya si y mi cama joder joder ok ok me gusta ok necesito una estufa armario armario oye hay refrigerador muy baratos oye hay refrigerador muy baratos creo que este así se ve bonito así se ve bonito y me falta otra una cosa más y puedo empezar a pintar este desmadre lo que a ¿no? de estas giramos esto ahí está ahí sí me gusta más y pintura creo que esta es la razón por la que nunca ah porque no se me ha ocurrido hacer uno de los sims porque creo que estaría básicamente todo el stream haciendo esto sacamos pintura de aquí y Gracias. Gracias. Ah, o sea, de todos modos ya estaba prendida. Ok. Agarramos más pintura. ¡Gracias! Bueno, esto no se pinta Esto sí Ay, qué relajante O sea, sinceramente es como de que O sea, sé que por ejemplo, ahorita sé que no va a ser Un video muy visto en el canal Este Sé que es por ejemplo No es el tipo de series en las que yo puedo estar Haciendo chistes, bromas Ok, van a haber desesperado, más activo Pero No saben lo relajante Que es hacer esto O sea, realmente Siento que este es uno de los mejores juegos Que puedes jugar cuando tienes estrés Ese punto, o sea, ahorita me siento Como en el Nirvana, ahorita Ahorita Terminando acá, o sea, podría simplemente Agarrar y quedarme bien dormido Y decir, ¿sabes qué? Ya Ya A mimir A mimir Estoy en la gloria Sé que es una tontería O sea, es que es la Esta es la definición de un videojuego relajante Es un videojuego hecho y derecho Para que después de un día pesado de trabajo Vengas Te relajes Y te pongas a pintar una casa Porque Es pintar una Es todo lo divertido de hacerlo En la vida real Sin el esfuerzo de hacerlo Ok Si va a alcanzar la pintura, ¿no? Se va a acabar básicamente toda Pero No 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 Listo. Ok, ahora. Paredes. A lo lejos son los del piso, ¿no? Pues fíjate que no me gusta ninguno. Este. Creo que voy a tener que esperar con los azulejos hasta que aprenda a usarlos. Marcos Cabonete. Puedo ganar todo el dinero que pueda antes de que nazca la niña para después pagar, trabajar menos y dedicarle todo mi tiempo a mi esposa e hija. Trabajo en dos turnos y no hay abajos para limpiar nuestra futura casa. Mi esposa ya está esperando una solución desde el hospital y no puedo dejarle que se preocupe por ello. Espero por confiarle en la tarea de poner la casa. Tal vez le pido que prepara una habitación para mi hija, compre una cuna y un cambiador. Tal vez algunos juguetes. Me fío de ustedes a este despecto. Pinta las paredes en la habitación de nuestra pisada de rosa pálido. Ok. Mi amor hermosa. ¿Cómo está mi bebé preciosa? Mi bebé preciosa, el amor de mi vida. Estoy jugando a este juego que se llama House Flipper. Que básicamente te ponen como tareas de remodelación y cosas así de acomodar diferentes casas, cuartos, pintar. Entonces aparte es muy bueno. ¿Y eso qué tienes? ¿Qué tienes, bebé preciosa? Mi pita. ¿Pero qué tienes? ¡A la verga! Primero que nada limpiemos. Sígueme contando de tu juego. Es un juego que trata de... Básicamente que tú eres... Tienes una empresa de limpieza y de instalación de domicilios. Entonces, pues tu trabajo... Ellos te dan encargos como de que tienes que hacer diferentes cosas. Ah, no, si esto se iba así. ¿Qué chingados es eso? Ah, entonces yo creo que esa es la de ella. ¡A la verga! Eh, entonces, pues tu trabajo es ir y limpiar las diferentes casas. Este. O sea, tienes que ir haciendo la cama... La casa completa e ir la... Voy a tener que tirar... Ah, no, sí me dejó. Eh, voy a tener que tirar la basura primero, pero no, sí me dejó. Quiero pasar primero la escoba. Ahí está. Ahí está. Me acabo de... Me acabo de cabrear muy cabrón. No sé si es el humo del cigarro o qué fue, pero... Sentí como la sensación como de que había alguien atrás. Pero muy, muy cabrón. Pero muy, muy cabrón. Sí, 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 ya, 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 ya me percaté. Es, ya me percaté que es... Es básicamente mi falta de visión periférica... Combinada con el humo del cigarro, lo que me causó todo eso. Ah, la ventana. ¿Es estrellita? ¿Es estrellita? Falta esta ventana. Ahora tengo que mover un poco la cama. Literalmente es yo, relajado. De hecho, si lo piensas, es el sueño. Es verme... Verme limpiando una... Una casa completa todo el día. Ok. Voy a dejar esto por aquí. Ahí está. Sí, creo que ya está limpio. Qué raro, ¿no? Qué raro que el cuarto dé para la salida. Este va a ser el cuarto de la niñita, yo, yo. Este es el... ¡No te pases de verga! Güey, ¿quién les deja estas casas? Ahí el baño está asquerosísimo. Esa era cagada, güey. Güey, con razón. No quieren venir acá, güey. O sea, si está de la chingada. Sí, quiero arreglarlo. Sí. Voy a tener que vender este y volvérselo a comprar. Es inmoral. ¿Por quién me to... Pues es que no lo quiero quitar porque quiera... Ahora está todo a medias. Ok. Paredes. ¿Hay uno que sea ese mismo? No. O sea, este mismo. Suelo y techo. Oh, ¿son azulejos? ¿Serán azulejos? ¿Serán azulejos? Sí, porque no parece papel tapiz. Espera, estas trigas que eroso. No es que sea inmoral. Es que quiero limpiar acá, pero no me... Ah, ya me dejó. Ok. 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 Tristemente no les puedo ayudar con esto. Al menos no todavía. Pero ya les limpie el baño, así que salgo. Santa madre. Me encanta como todo lo limpia con una escoba. Ok. 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 Limpiando la ventana Sería lindo dejarles esto ya terminado de pintar O sea, si con los azulejos todavía no puedo Sería lindo dejarles esto terminado de pintar Mira, va ¿Qué naranja es este? Ahí está el zanahoria fresca Bien ¿Es el mismo naranja? No Pinturas Es uno más claro entonces ¿Momento meloso? ¿No? 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 Mira, chiste es el mismo A ver Melocotón seda Ah, ya desde aquí ya no se parece tanto No No ¡Joder! Naranja Estás soleado Vas a ver que va a terminar siendo la puta moneda de cobre Vas a ver que va a terminar siendo la puta moneda de cobre ¿Y para cómo hago eso? ¡No! No No Menos ¡Qué complicado! Mandarina no creo que sea Café con leche Café con leche Por cierto, qué rico, ¿no? Ah, jódete Siempre fue café con leche Siempre fue café con leche Pintando 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 Me estoy repitiendo muy fuerte Pintando Pintando He Este es uno de los juegos más relajantes Que he jugado en mucho tiempo Pintando La vida se va pintando No tengo azul lejos hoy La verdad se arrepintió Me estoy arrepintiendo De haber pintado esto Porque no tenía ninguna necesidad Para mí es Minecraft El juego es súper relajante Sí Es que tienes que los dos O sea sinceramente creo que Minecraft Como tengo más idea de qué hacer O tengo objetivos Como que me planteo los objetivos Sí me llega a relajar bastante Pero No sé por qué El hecho de simplemente estar Estar haciendo una casa O algo así Me parece extremadamente Tranquilizante Relajante Ahí está Ahí está Aboga a mi yo más Perfeccionista Barra Ay te odio Muévete No perturbarás Mi paz Listo Es que empatizo con las personas Y pues a mí me están diciendo Que estas personas Van a tener un bebé Entonces es como De que ni de pedo Les va a dar tiempo De estar haciendo esto Y pues les dejan la habitación No solo no pintada Sino que a medio pintar O sea es lo mismo con esta Pero es esta enorme Así que me lo pensaré Arreglemos el cuarto de la niña Tirar basura Vamos a limpiar aquí No sé por qué Estoy haciendo esto Ni siquiera sé cuánto llevo Haciendo esto Ahora que lo pienso Ay Como estuve haciendo Algunas playeras El día de hoy De hecho hice Otra playera meme Ahorita les voy a mostrar La playera que hicimos El día de hoy Eh Y hubo algunos problemas Entonces Este Pues también El cancercio mental Y toda esa parte Pues no ayuda mucho Lo bueno Lo bueno Es que ya mañana Llega una personita A la que adoro Demasiado Este Con quien voy a poder Super Mega Como que no se iba Por fin Estar en Paz Estoy mamadísimo No Ah mira Estaba limpio No 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 y limpiemos esto listo ok las ventanas uy esas están grandes porque llora mi amor ok entonces pintura pintura me dijeron un rosa pastel vamos a buscarlo así como rosa pálido rosa sucio rosa pastel rosa sucio tengo algún beneficio que puedo ocupar que lástima pintura Ok Este juego es obsesivamente adictivo Bien Dos pares al mismo tiempo por favor Bien 17 25 O O O O Gracias. No es cierto, no es tan alta. Esto, prender la luz. Esto, prender la luz. Ok, vamos a comprar todavía más pintura. Creo que este va a ser el último que vamos a hacer por hoy. Ok. Como que se me está gastando mucho más rápido la pintura, ¿no? No. Ok. 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 Ok, cuna. Esto lo puedo buscar. Una. Un rosito pastel. Estantería cal. Estantería. 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 ¡Oh, tengo lámpara! ¿Cómo que esa no es la estantería KAL? Ok, a ver, estantería de madera, estantería de madera, estantería de madera Veo otras estanterías por acá Ah, no, estantes Sí, pues es que la KAL es esta Bueno, no importa Armario Armario cambiador, armario cambiador Es que no va por orden alfabético Ah, mira Armario claro, cargo Buenas noches, mañana será un viaje muy largo y desde muy temprano ¿A qué hora más o menos sales, amor? Igual si quieres, mándamelo por privado Este, vete con mucho cuidado Sabes que te amo con todo el corazón Y voy a estar ahí al pendiente cuando llegues, mi vida Te amo mucho Descansa, sueña bonito, bebé Yo ya no tardo, nada más termino con este y ya Y ya, ya acabo Y si busco cambiador Cam Mira Te amo Yo ya no tardo A Ahí está Nada puede decir que no se ve bonito Y un puff Bueno, muebles Muebles Camamante Italia Ok No, si me lo quiero llevar Y ahora Juguetes No, fuck Una bicicleta Pues no, no de momento No Oh, chi Un morado muy agresivo Accesorios Ya vemos el conejito ¿Qué más? El patito dule, no ¿Cómo qué herramientas tampoco? Estoy buscando como juguetes Infantiles Es que comprar muchos de esos Como que no Mira, una pelota así Pues sí Pues es que no me está O sea, no me está contando Los que ya le puse Entonces Yo creo que así está bien Sí No, no me está contando 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 Gracias. ¡Pues! Fíjate que como no puedo hacer los ajusulejos todavía Levantar una pared, acobrirse la pared Por favorito ayuda urgente, le pagaré Creo que lo voy a dejar aquí Creo que lo voy a dejar aquí Uy, eso no lo había hecho Que le encargo pida menos cosas, también está chido Ok Quiero ver Mira ya puedo empezar a hacer casas Ya puedo empezar a hacer casas y venderlas Ya puedo, ya puedo empezar a vender casas Ok Creo que vamos a hacer unos dos encargos más Creo que vamos a hacer unos dos encargos más Y ya la próxima vez vamos a dedicarnos específicamente solamente A las casas A tener, a poner, a comprar, a comprar casas Y empezar ya la parte de los bienes raíces Y empezar a venderlas Me gusta como quedó esto Podría pintarle igual por fuera Ahora que lo pienso Si por fuera Si por dentro es rojo Yo Te das Lo Lo Tener esto de un colorcito blanco, así bonito. No sé, me... Me gusta la idea. ¿Qué adictivo es este puto juego? Yo creo que para la otra, o sea, nos vamos a dedicar específicamente a ya tener nuestro propio negocio. Se me quedaron casi unos tres capítulos de House Flipper. No te pases de verga. Sí, me voy a echar la próxima ocasión a terminar de mejorar esto. No te pases de verga. No te pases de verga. Chicos... No puedo parar. Esto me inspira a seguir. Brilla la estrella de paz. Chicos, ya debería estar durmiendo. ¿Por qué sigo pintando una casa virtual? ¡Ese juego es el demonio! Ya me está dando una paja. Seguimos en el siguiente, chicos ¿Cómo guardo? ¿Cómo guardo? Yo entiendo que simplemente me salgo el menú principal, ¿no? Bueno, chicos, gracias por acompañarme el día de hoy Ay, qué adictivo se vuelve esta cosa Qué adictivo se vuelve este juego Chicos, los quiero un chingo Nos vemos probablemente mañana con otro stream Bye